bienvenidos al canal de guillex y bueno en este vídeo veremos la nueva posible colaboración y ojo porque podría ser cab y lane por fortnite así que bueno os cuento todo lo que ha pasado pues bueno el famoso tiktoker ha subido a su historia de instagram jugando una partida a fortnite y a la vez pregunta nueva skin de fortnite pues bueno a partir de esto se ha desatado un caos en redes sociales ya que este tiktoker es realmente famoso y teniendo en cuenta lo popular que es no extrañaría que la skin saliera como skin a fortnite así que bueno recordar que apex dijo que saldrían próximamente dos skins de serie de ídolos así que una de ellas podría ser cab y lane así que bueno esto es todo a ver si finalmente la skin termina saliendo a dios